La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona, a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Inglaterra, que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también nuevamente juntos, queridos amigos, en este curso La Fe Cristiana, en el que estamos desarrollando los temas más importantes de nuestra fe. Y la semana pasada comenzamos a tratar lo más maravilloso y magnífico que tiene la Iglesia, que es la Sagrada Eucaristía. La semana pasada la recordaba y les decía que todo lo que hagamos por conocer más lo que es la Santa Misa, todo lo que hagamos por estudiar y profundizar en el contenido teológico, será algo muy bueno, porque cuando uno más conoce, más puede amar. También cuando un Tomás ama, tiene más interés en conocer. Por eso, si saben poco de la misa, es lógico que no tengan a veces deseos de asistir. Mucha gente dice, bueno, padre, yo voy a misa nomás cuando lo siento. Y, en fin, nosotros muchas veces tenemos que hacer cosas que no sentimos. Yo mañana tengo que ir al dentista y me tienen que hacer un implante, que es una operación bastante complicada. Y la verdad que no es un programa que yo deseo ardientemente, pero hay que hacerlo. Y también el maestro que tiene que dar clase y el alumno, en fin, esos padres de familia que salen temprano a trabajar, muchas veces hay que hacer cosas porque hay que hacerlo. A Jesucristo tampoco le encantó, por decirlo de alguna manera, morir en la cruz. A él también le costó, le costó poner la cruz. Por eso, si a veces cuesta un poco ir a misa, bueno, uno se está uniendo al sacrificio de Jesús. Ahora, cuando uno conoce más, cuesta menos. Cuando uno conoce más, aprovecha más. Yo estoy convencido de que muchas de las personas que no van a misa, no van porque no conocen bien qué es la misa, no saben bien lo que es la misa, no conocen las partes de la misa, los fines de la misa, qué es lo que significan las oraciones de la misa, cómo explicar el rito. Por eso, les reitero, estudien lo que es la misa, estudien. Hay muchos y muy buenos libros de liturgia, hay muchos muy buenos libros de espiritualidad sobre la misa. Entonces, dedicar todos los días una lectura espiritual para profundizar en la misa, es algo muy conveniente, es algo que realmente los cristianos no tenemos que dejar de hacerlo, porque es lo más importante que tenemos. La Eucaristía, la misa, Cristo, el sacrificio de la cruz. Muy bien, ahora continuamos entonces con el punto 2.2. Comenzamos la semana pasada y ahora continuamos con el título La institución y su contexto pascual. ¿A qué se refiere? Se refiere a que Jesucristo instituyó la misa en la última cena. La última cena, ¿qué fue? La última cena fue esa cena, ritual también, en la que efectivamente el pueblo elegido recordaba cómo Dios liberó a Israel de la opresión de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes que antes de salir tuvieron que comer de pie y el cordero pascual? Y después ese recuerdo se celebraba todos los años con una comida especial que se hacía rápidamente, con lechugas amargas y con cordero, y que efectivamente en ese recuerdo se agradecía a Dios la liberación de Egipto. Bueno, Jesucristo instituye la Eucaristía en el marco de esta celebración. En el marco del recuerdo del regalo de Dios por el que liberó a su pueblo. Por eso dice aquí, Jesucristo instituyó este sacramento en la última cena. Los tres evangelios sinópticos, o sea, San Mateo, San Marcos y San Lucas, así lo afirman, y también San Pablo en su primera carta a los Corintios, en su capítulo 11. Y aquí la síntesis de la narración que ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando les hablaba de estudiar y profundizar en lo que es la Santa Misa, por ejemplo, un muy buen texto es el Catecismo del Papa Juan Pablo II, que además pienso que tiene que estar en toda casa de familia, en toda casa cristiana, no puede faltar el Catecismo. Además, hay que leerlo y meditarlo y estudiarlo. Es un libro de consulta, un libro de lectura, un libro para profundizar. Es un libro que no es tan sencillo como lo es, por ejemplo, el Compendio. El Compendio, o sea, el resumen del Papa de Néstor XVI, es más corto, es más breve, lo dice su palabra. Y igual la terminología que tiene es muy profunda, que si uno no la conoce, posiblemente no la entienda. Pero el Catecismo del Papa Juan Pablo II, que es muy rico también en citas de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia, puede ser una muy buena primera lectura sobre la misa. O sea, si no tienen el Catecismo, cómprenlo, tienen que estar en casa. Porque además surge cualquier duda, ¿a dónde va a acudir? Es verdad, puede acudir a internet, ahora con los buscadores, puede encontrar rápidamente. Pero el Catecismo de la Biblioteca tiene muy buenos índices. Uno dice, bueno, ¿qué dice la Iglesia sobre la cremación, por ejemplo? ¿O qué dice sobre la homosexualidad? Y uno busca y ahí dice la enseñanza de la Iglesia sobre ese tema. Y las enseñanzas de la Iglesia sobre el Sagramento de Eucaristía son muy ricas. Por eso les animo a que lo lean. Y dice así, a modo de síntesis. Llegó el día de los ácimos en el que se había de inmolar el Cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Fueron y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el Reino de Dios. Tomó pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, Esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Haced de esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo, Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que va a ser derramada por vosotros. Y así Jesús celebró esta última cena en el contexto de la Pascua judía. Pero esta última cena del Señor posee una novedad absoluta, que es la diferencia totalmente de la Pascua de la Antigua Alianza. En el centro no se encuentra ya el Cordero de la Antigua Alianza, sino Él mismo, Cristo mismo, su cuerpo, el nuevo Cordero de Dios. Ese cuerpo que es entregado a modo de sacrificio al Padre en favor de los hombres. Y esa sangre también derramada por muchos para la remisión de los pecados. O sea, Jesucristo en la última cena adelanta sacramentalmente el sacrificio que realizará en la cruz. Donde muere y derrama hasta su última gota de sangre. Por eso podemos decir que Jesús en la última cena celebró, anunció y realizó, anticipándola sacramentalmente, la nueva Pascua, que da origen también a la nueva alianza. 2.3. Significado y contenido del mandato del Señor. Entonces Jesús dio el precepto, lo hemos leído, hace de esto en conmemoración mía. Esta afirmación pone en evidencia el carácter institucional de la última cena. Jesucristo con ese mandato pide a los apóstoles que vuelvan a realizarlo, actualizarlo, que reiteren su presencia, la presencia de su cuerpo entregado y de su sangre derramada. Es decir, de su sacrificio en remisión de nuestros pecados. Jesucristo quiso que se hiciera esto hasta el final de los tiempos, que se renovara, que se hiciera presente. Por eso dice, haced esto, en imperativo. De este modo, designó que pueden realizar la Eucaristía o celebrar la Eucaristía los apóstoles y sus sucesores, con ese mismo sacerdocio de los apóstoles. A ellos les confió la potestad de celebrarla y también determinó los elementos fundamentales del rito. ¿Cuáles son estos elementos fundamentales del rito en la Santa Misa? El pan y el vino, que como veremos más adelante, para su validez tiene que ser pan de trigo y tiene que ser vino de uva o vino de vid. No puede ser vino fabricado, por ejemplo, de las manzanas, como la sidra. También la plegaria, esa plegaria de acción de gracias, esa plegaria de bendición. La consagración de los dones en el cuerpo y la sangre del Señor. La distribución y la comunión con este Santísimo Sacramento. Dice Jesucristo, haced esto en memoria mía, en conmemoración mía, en memorial mía. Este nuevo memorial que sustituirá, lo hemos dicho, la antigua alianza. Este rito memorial no solo es un recuerdo, lo hemos dicho, como si fuera una efeméride, algo que pasó. Bueno, la revolución de mayo de 1810. El 9 de julio de 1816. Fechas patrias en la República Argentina. Bueno, pero es un recuerdo, una historia, algo que efectivamente es muy sagrado y muy bueno en nuestra historia de independencia, historia nacional, pero hacemos presente a lo que ya pasó y que quedó en la historia. En cambio la misa hace presente, hace presente al mismo Cristo allí en el altar con las palabras de la consagración y hace presente su sacrificio redentor. El sacrificio de la misa y el sacrificio de la cruz son el mismo sacrificio, son un único sacrificio. Punto 3. La celebración litúrgica. La iglesia, que fue obediente a las enseñanzas de Cristo, las obediencias del Señor, celebró la misa desde el primer momento. Tenemos testimonios en la Sagrada Escritura, como se celebró la Santa Misa desde el inicio en Jerusalén, en Troade, en Corinto y en todos los lugares donde el cristianismo llegaba. Cuentan los hechos de los apóstoles, capítulo 20, que era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. O sea, los cristianos se reunían especialmente los domingos para participar del sacrificio de la cruz, el sacrificio de la misa. Y dice el Catecismo, en su número 1343, que desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado. De suerte que hoy la encontramos, por todas partes en la Iglesia, con la misma estructura fundamental con la que nos la dejó Jesucristo. ¿Y cuál es esta estructura fundamental de la celebración? Entonces, fiel al mandato de Jesús, la Iglesia, cuando celebra la Eucaristía, no hace otra cosa que conformarse al rito eucarístico realizado por el Señor en la última cena. La Iglesia siempre ha sido muy cuidadosa, sabiendo que efectivamente había recibido este tesoro y tal como había recibido, lo tenía que celebrar. Por eso, los elementos esenciales de las sucesivas celebraciones eucarísticas no pueden ser otros que aquellos de la Eucaristía originaria. Esto es, una asamblea de los discípulos convocada por Cristo y reunida en torno a Él y la actuación del nuevo memorial, o del nuevo rito memorial. Entonces, ¿qué es esto de la asamblea eucarística? Desde los comienzos de la vida de la Iglesia, la asamblea cristiana se manifiesta jerárquicamente estructurada. Nosotros vemos como Jesucristo quiso que existiera un sacerdocio y que existiese un episcopado. Entonces, habitualmente, la participación de todos los fieles estaba constituida por el obispo del lugar o por un presbítero que preside sacerdotalmente la celebración eucarística y también actúa in persona et in nomine Christi, en la persona y en nombre de Cristo, cabeza de la Iglesia. Un diácono, otros ministros y otros fieles, todos unidos por el vínculo de la fe y el bautismo. Todos estos miembros de la asamblea están llamados a participar de un modo consciente, devoto y activo. Entonces, es bueno pedirle al Señor, ayúdame a participar en la misa de un modo consciente, de un modo devoto, piadoso, de un modo activo. Y cada uno según su modo propio. O sea que el sacerdote celebrando la misa, el diácono ayudando al sacerdote, los lectores realizando su función, lo mismo que los que presentan las ofrendas, el ministro de la comunión y el pueblo entero, cuyo amén o en cuyo amén manifiesta su real participación. Esto es muy importante recordar que participar activamente de la misa y piadosamente de la misa no necesariamente tiene que ir de la mano de llevar a alguno de estos roles un poquito más protagonistas, como los lectores, si tratan de un laico, los lectores o el ministro de la comunión. O sea que el fiel desde el banco, por decirlo de alguna manera, puede estar tan unido a Jesucristo, tan cercano a la Santísima Virgen, puede participar tan de cerca del sacrificio de la cruz. Por eso es malo pensar que necesariamente uno participa de la misa si, no sé, por lo menos recoge las ofrendas del pueblo cuando da su limosna o lleva las ofrendas hasta el altar, mejor dicho, las ofrendas lleva al altar o pide a los fieles que hagan su colecta para ayudar al sostenimiento de la iglesia. Puede ser, pero uno puede participar santamente, piadosamente, devotamente, activamente, muy unido a Jesucristo desde su banco, rezando una atención. Bien, por tanto cada uno deberá cumplir el propio ministerio sin que haya confusión entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común. O sea que, evidentemente, no se puede reemplazar al sacerdote que ha recibido el sacramento del orden. El papel del sacerdocio es esencial en esta celebración. El sacerdote, válidamente ordenado, puede consagrar la Santísima Eucaristía pronunciando in persona Christi, es decir, en la identificación específica, sacramental con el sumo y eterno sacerdote, Jesucristo, las palabras de la consagración. O sea, sólo el sacerdote ordenador, válidamente, sacerdote u obispo. Ninguna comunidad cristiana está capacitada para darse a sí misma, o para sí sola, el ministerio sacerdotal. Este don, el don del sacerdocio, se recibe a través de la sucesión episcopal que se remonta a los apóstoles. O sea que, efectivamente, quienes ordenan sacerdotes son los obispos. No es la comunidad la que esté ungida para dar el sacramento del orden sagrado. No. Es el obispo quien establece un nuevo presbítero mediante el sacramento del orden. Bueno, respecto del desarrollo de la celebración. La celebración eucarística, la Santa Misa, tiene dos grandes momentos. En un solo acto de culto, en un solo rito, tiene dos grandes momentos. Esto es, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra comprende la proclamación y la escucha acogida de la palabra de Dios. Y la liturgia eucarística comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria eucarística, con las palabras de la consagración, y la comunión. A estos dos momentos principales, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, también están acompañadas por unos ritos de introducción y unos ritos de despedida o ritos de conclusión. Entonces, rito de introducción, liturgia de la palabra, liturgia eucarística, rito de conclusión o rito de despedida. Sabemos que nadie puede quitar o añadir a su antojo nada que ha sido establecido por la liturgia de la Iglesia, en la liturgia de Santa Misa. La liturgia es riquísima y da muchas posibilidades. Se puede elegir esta manera de manifestar la petición de perdón, esta manera o esta otra. Se puede elegir esta plegaria eucarística o esta otra. Pero hay un dicho que dice, el cura honrado lee lo colorado. Lo colorado es la rúbrica. Colorado, ruba rubris, en fin, es rojo. Entonces, el sacerdote tiene que seguir lo que está en colorado. Lo que está en colorado no se lee en voz alta, pero son las acciones, los actos que debe realizar el sacerdote. El sacerdote tiene que celebrar tal como se le enseña nuestra madre de la Iglesia. No podemos rezar de cualquier manera. Respecto a la constitución del signo sagramental. Entonces, los elementos esenciales y necesarios para constituir el signo sagramental son, lo hemos dicho, el pan de trigo y el vino de voz. La Iglesia Latina al vino le añade unas gotas de agua. Y las palabras que dice el sacerdote al añadir el agua son, que por el misterio de esta agua y de este vino, participemos de la divinidad del que se dignó hacerse participe de nuestra humanidad. Dice el misal romano. Y los padres de la Iglesia, para los padres de la Iglesia, este rito significa también la unión de la Iglesia con Cristo en el sacrificio eucarístico. También constituye elemento esencial las palabras de la consagración, o esta oración consacratoria, donde el sacerdote dice en nombre de Cristo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces, en la Santa Misa, el pan y el vino se convierten en signos eficaces, eficaces porque tiene una plenitud ontológica, no solo un significado de presencia, sino que realmente está el cuerpo entregado y la sangre derramada de Cristo, es decir, su persona y su sacrificio redentor. Muy bien, hasta aquí entonces esta segunda clase, este segundo programa sobre la Misa. Volveremos, en el próximo programa, en los dos próximos programas volveremos a hablar de la Misa. Bueno, como bibliografía básica pueden leer el Catecismo de Iglesia Católica, en sus números 1322 a 1355, también la encíclica del Papa Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, de año 2003, que la pueden comprar en la librería o la pueden buscar en internet, en el sitio del Vaticano. También se recomienda la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, del Papa Benedicto XVI, y de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de Sacramentos, la instrucción Redemptione Sacramentum. Es una instrucción, es un documento muy concreto, parece como un código, ¿no? Si no lo han leído, se lo recomiendo vivamente, como dice aquí, es del año 2004. Y a modo de lecturas recomendadas, por un lado, la homilía, la Eucaristía, Misterio de la Fe y de Amor, de San José María, del Cardán Ratzinger, de Benedicto XVI, la Eucaristía Centro de la Vida, en Dios está cerca de nosotros, Editorial Edicep de Valencia, el libro de Javier Echeverría, Eucaristía y Vida Cristiana, el libro de Arocena y Touze, Eucaristía, en un documento que es el Diccionario de Teología de la Universidad de Navarra, Pamplona. Bueno, quienes quieran encontrar esta presentación, próximamente estará en institutodeología.org, o en nacionesidevociones.info, o en encuentro.com. Y quien quiera escribirme, puede hacerlo, juanmariagallardo.gmail.com. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, si quieren que les envíe este material, me escriben. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado, espero que esto les sirva para su vida práctica, ojalá les sirva para, justamente, que el próximo domingo, que van a ir a misa, les ayude a prepararse, les ayude a estar presente en la misa de una manera digna, atenta, devota, piadosa. Y en el momento de la comunión, que realmente, después de esa preparación, se acerquen con muchísimo amor, para compartir con el Señor sus alegrías, sus preocupaciones, sus proyectos, que compartan con el Señor todo lo que tienen en su corazón, que ustedes puedan poner todos sus afectos en el corazón de Cristo, y que ustedes puedan, también, tratar de que sea ese corazón de Cristo en el que esté en su alma. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias por habernos acompañado, los espero, entonces, para seguir hablando de este tema apasionante, la Santa Misa, este regalo maravilloso que Jesucristo nos hizo. Les pido, enviándoles la bendición, que Dios los bendiga, y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias. 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 Gracias.